No nos cabe duda de que Corea es una superpotencia en cosmética, pero no siempre todas las tendencias que vienen del país asiático acaban de convencer fuera de sus fronteras. En el vídeo de hoy hablamos de algunas de las tendencias de cosmética coreana de los últimos años y analizaremos si merece la pena. Bienvenidos a Bambú y Panda, el canal para personas que quieren tener la piel joven, sana y bonita. Los viernes publicamos vídeos de reseñas y rutinas, así que no os los perdáis. La cosmética coreana está siempre evolucionando y sorprendiéndonos con nuevas tendencias. Y hoy vamos a hacer un repaso de las tendencias coreanas que han dominado Corea en los últimos años y que han traspasado las fronteras del país asiático. Y os cuento si creo que funcionan o si no. Bueno, pues empezamos por el famoso sistema de la rutina de 10 pasos y su nueva alternativa que es el Skip Care. Corea se hizo famosa por su rutina cosmética de los 10 pasos, de hecho muchos de esos pasos de la rutina coreana como la esencia y las mascarillas de ejido eran desconocidos en occidente. Pero los coreanos consiguieron que todos esos productos nos enamorasen. Pues bien, ¿hay que usar una rutina de 10 pasos para lograr la piel perfecta? Pues tengo que decir que mi piel cambió para bien con la introducción de una rutina de 10 pasos, pero también creo que no vale para todo el mundo y que se puede simplificar. De hecho, yo la he ido reduciendo cada vez más con los años. Por ejemplo, ya sabéis que los exfoliantes no son un producto para todos los días, ni las mascarillas de tejido realmente son necesarias a diario. Si tenéis la piel grasa y acnéica, por ejemplo, no aconsejaría usar mascarilla de tejido todos los días porque al ser muy oclusivas pueden bloquear los poros en pieles muy grasas. Eso no quita para que las mascarillas me parezcan geniales en momentos especiales o cuando se tenga la piel muy seca, por ejemplo, como en invierno o cuando hemos estado muchas horas dentro de un avión. O sea, creo que pueden funcionar, pero no para todos los tipos de pieles. Y lo curioso es que hasta los propios coreanos han revelado un poco contra ese sistema de 10 pasos. Y recientemente apareció una tendencia que se llama skip care, que básicamente consiste en reducir esos 10 pasos para hacer una rutina más sencilla y minimalista. Pero lo mejor de todo es que sin perder esas ventajas de usar 10 pasos. Hay un chef italiano que me hace mucha gracia que se llama Gino da Campo, que siempre dice que él cocina con el mínimo esfuerzo pero logrando la máxima satisfacción. Pues el skip care básicamente es eso, pocos pasos pero la máxima satisfacción. Básicamente se combinan los beneficios de varios productos en uno para ahorrar pasos en una rutina. Por ejemplo, hemos dicho que no es necesario un exfoliante todos los días, pero con el skip care podemos encontrar productos que incorporan el exfoliante en un tónico, en una crema, una esencia o un serum. Dos pasos en uno y lo mejor es que muchos están formulados de forma que se puedan usar todos los días. Por ejemplo, tónicos exfoliantes tenéis muchos. Los tenéis para pieles grasas como este de aquí que es el Clear Skin BHA Toner de la marca Essentree que tiene ácido salicílico. O tenéis otros que incluyen exfoliantes para pieles grasas y secas como es este de Cosarex que es el IHA BHA Clarifying Treatment Toner. Como esencia exfoliante tenéis esta de Essentree que tiene un 8% de ácido alfa hidroxiácido. Y luego tenéis cremas, pues esta de ácido glicólico de Apia que está agotada. Y luego también tenéis por ejemplo una mascarilla que realmente es un limpiador que se convierte en mascarilla de Sun My Me. ¿Qué quiere decir esto? Mínimo esfuerzo para vosotros pero máxima satisfacción en la rutina. Pero sin duda la gran creación del Skip Care y si sois fans de la cosmética coreana tenéis que probarlo sí o sí. Es este producto que es el Cream Skin Refiner de la marca Lanese. Que es un producto que combina los beneficios de un tónico y una crema. Y al que se conoce popularmente como la crema líquida. De verdad creo que pocos productos han revolucionado tanto la industria de la cosmética como este así que tenéis que probarlo. Se absorbe igual de bien que un tónico pero realmente es como si fuera una crema. O sea, muy impresionante. Bueno, pues aprobamos ambas tendencias. Tanto el Skip Care como los 10 pasos. Aunque últimamente yo casi uso más el Skip Care. Bueno, la segunda tendencia es que los coreanos son mucho más aventureros en cuanto a ingredientes cosméticos se refiere que por ejemplo yo creo que nosotros. Corea ha normalizado algunos ingredientes exóticos como la baba de caracol y el veneno de abeja. Que se han convertido en imprescindibles para tratar las arrugas y las manchas de la piel. He visto que a mucha gente es verdad que le da como grimilla usar productos de baba de caracol en occidente. Y es verdad que los productos de baba de caracol tienen una textura viscosa. Sí, como un poco de baba de caracol. Pero cuando veáis los beneficios que tiene para la piel yo creo que os vais a convertir. De hecho, desde la antigüedad se usan ingredientes exóticos en cosmética como la leche de burra. Y por ejemplo en la India actualmente existen marcas que usan excremento de vaca para hacer sus cosméticos. Así que lo de los ingredientes exóticos pues no es algo tan poco habitual digamos. Y que queréis que os diga, yo prefiero la baba de caracol a excremento de vaca. Pero bueno, ya hay cada uno. Por cierto, si os queréis adentrar en el uso de la baba de caracol y el veneno de abeja. Os recomiendo una línea de la marca Benton. Que es esta de aquí. Que os va a encantar. Que es la línea Snell Bee. Y tiene muchos productos. Aquí tenéis una crema, un tónico y una loción. Pero tiene muchos más. Y yo os digo que apruebo la tendencia. Me gustan los ingredientes exóticos. Bueno, la tercera tendencia es que todos los años. O bueno, realmente ni llega cada cierto tiempo. Aparece una nueva tendencia de acabado de la piel que se hace popular en Corea. Igual que todos los años cambia el estilo de ropa y el maquillaje. Pues en Corea también cambia las modas de cómo se debe ver la piel. Hoy os voy a hacer un repaso rápido a las mayores tendencias del acabado de la piel. Y hasta la fecha, yo, bueno, quizá haya más. Pero yo es la que he conseguido. Es la piel sin nubes, que es la Cloudless Skin. Que persigue algo así como un cielo en un día sin nubes. Es decir, nada de imperfecciones. Ni manchas, ni granitos. Luego tenéis la piel de miel. Que es lograr una piel que sea como la miel. Muy jugosa, hidratada y brillante. Y para lograr este tipo de piel hay que apostar por productos iluminadores. Como los serums de vitamina C o las cremas hidratantes. Para la piel de cristal es parecida a la piel de miel. Solo que la piel de cristal es básicamente una tendencia un poco más nueva. Y da como más énfasis todavía a una piel en la que no se vea los poros. Y que tenga un aspecto radiante sin ser tan brillante y jugosa como la de miel. Luego tenéis la piel choc-choc. Que es una piel jugosa, sana y con un brillo que llama así como la atención. Y que parece que está mojada pero no. Y el truco es usar ingredientes que aumenten el agua de la piel y retengan la humedad como el ácido hialurónico. Personalmente, mis dos productos favoritos coreanos con ácido hialurónico son estos. Este serum de Tiam y esta esencia de Isen Tree. Bueno, luego tenéis la piel de crema. Que es el resultado de usar productos híbridos del Skip Care. Por ejemplo, el tónico este que os comentaba de la NACE. Que deja como la piel muy hidratada pero sin usar muchos productos. Luego tenéis la piel de espejo. Que suena parecida a la piel de cristal pero no es exactamente igual. Mientras que la piel de cristal es un tipo de piel que es clara, resplandece. La piel de espejo es más reluciente hasta el punto de que refleja la luz. Bueno, para lograr la piel de espejo lo mejor es que uséis productos con niacinamida. Tipos 2-2 de Tiam. Que tienen una alta concentración de este ingrediente. Creo que este serum tiene el 10 y este tiene el 3% de niacinamida. Todos estos términos en realidad son tendencias que se traducen en lo mismo. Que es lograr una piel luminosa y que en la práctica pues eso, son la misma cosa. Yo soy feliz con la categoría de piel sana. Me da igual sea de crema, espejo, cristal, básicamente es lo mismo. Así que como tendencia pues no la pruebo. Me parece un poco, pues no sé, no tan útil. La cuarta tendencia es la incorporación de hierbas y la medicina tradicional coreana que se llama hanbang en la cosmética. Bueno, pues el uso de estos ingredientes tradicionales forma parte del estilo de vida coreano. Y todos estos son increíblemente importantes para la cosmética. Para haceros un resumen de algunas de las plantas más populares en la actualidad son el ginseng, la planta camaleón, la artemisa, el té verde y por supuesto, como no podía ser de otra manera, el ingrediente de mayor popularidad es la centella asiática. Si no habéis probado estos ingredientes, los tenéis que descubrir. Sobre todo la centella asiática que es calmante, antiarrugas y es maravillosa. Por cierto, si veis que un producto lleva el nombre de zika, significa que lleva centella asiática. Así que aprobamos tendencia. A la quinta tendencia se le conoce como slagging, que se podría traducir como baboseando, es un poco asqueroso, pero bueno, dicho así no suena muy bien, pero bueno. Pese a lo que pueda parecer, pues no tiene nada que ver con la baba de caracol y es una tendencia popular en Corea que se ha extendido como la pólvora gracias a TikTok. Pero bueno, es popular en todo el mundo ya. Se trata de aplicar vaselina como último paso de la rutina de noche para sellar la hidratación de los otros pasos de la rutina que hemos aplicado antes. Esto, ya os digo, no lo han inventado los coreanos, de hecho la propia Marilyn Monroe, por lo visto, usaba esta técnica hace muchos años. Y Marilyn cogía la vaselina de toda la vida y la extendía por el cuerpo. De hecho, la actriz Renee Taylor, a la que a lo mejor ahora conocéis por ser la madre de Fran Fein en la serie de la niñera, decía que gracias a ese pequeño truco, pues Marilyn tenía la piel más resplandeciente que ella había visto nunca. Eso sí, ni piel de cristal ni tal, piel de Marilyn. Como ya sabréis, la vaselina está hecha, es un derivado del petróleo, que es un ingrediente muy barato en cosmética, y es un ingrediente que ha tenido muy mala fama porque había preocupación por si producía cáncer y además se pensaba que congestionaba los poros, por lo que podría causar acné. Pero estos mitos han sido desmontados, así que tranquilos, lo podéis usar. Eso sí, esta tendencia no es para mí, yo sé que tengo la piel muy seca porque odio la textura de la vaselina. Por supuesto, si tenéis la piel grasa o mixta, tampoco es recomendable porque no vais a querer un producto que sea tan oclusivo, sino que vais a querer algo que deje respirar la piel, sobre todo por la noche. Si tenéis la piel seca y queréis probar algo parecido, pero sin usar vaselina, yo recomiendo usar esta crema, que tiene una textura parecida a la vaselina, pero sin ser tan pesada. La crema se llama Filagrin Barrier Bank, del Dr. G, y es básicamente un bálsamo con una textura que es muy parecida a la vaselina, solo que actúa como una crema reparadora y en teoría la pueden usar las pieles sensibles. Si tenéis curiosidad por conocer la reseña completa del producto, no os perdáis el vídeo de la semana que viene porque voy a hablar de ella. Otra alternativa para el slagging, que yo prefiero por la textura, es usar una mascarilla de noche, como las de la NACE, y usar una capa bastante densa de producto. De hecho, para los labios, yo prefiero estas mascarillas de noche, de la NACE, que a una vaselina porque la textura es menos pegajosa y es mucho más cómoda. Así que yo, por ejemplo, para el día, las uso también, las llevo en el bolsillo del abrigo y son maravillosas. O sea, mucho mejor que la vaselina. Y además las podéis coleccionar porque hay un montón de sabores y vienen ya en ediciones limitadas, ya tenéis un montón. Como os decía, hay veces que venden estos sets que son coleccionables, este viene con cuatro diferentes y tenéis varios sabores, como frutos del bosque, pomelo, manzana y lima y chocolate y menta. Así que, aprobamos tendencia, más o menos. La séptima tendencia es la creación de cosmética que ayuda a proteger la piel frente a la contaminación atmosférica. Bueno, pues cada vez hay más información sobre los problemas derivados de la exposición de la piel al polvo que causa la polución. Así que en Asia existen un montón de productos que ayudan a proteger a la piel frente a estos factores medioambientales, haciendo que se limpie bien la piel y fortaleciendo la barrera natural. Y de hecho, hay marcas que han patentado incluso ingredientes para limpiar ese polvo que penetra la piel y provoca ese, digamos, envejecimiento prematuro. Teniendo en cuenta que este año, un estudio europeo concluyó que Madrid era la ciudad de Europa con niveles más altos de dióxido de nitrógeno en el aire, pues aprobamos esta tendencia de poder cuidar a la piel frente a esta contaminación. Así que, yo apruebo. Bueno, pasamos a la octava tendencia, el Jamsu. El Jamsu es una tendencia que se puso muy de moda porque conseguía transformar la piel grasa y que el maquillaje aguantase todo el día. Bueno, pues esta tendencia tampoco es nueva, pero ha vuelto a resurgir porque se difundió un vídeo antiguo de la modelo Bella Hadid en TikTok en el que decía que ella amaba esta tendencia porque conseguía una piel espectacular. Bueno, por lo visto, Jamsu significa sumergir en coreano y la técnica consiste en hacer vuestra rutina de día y después aplicar vuestra base de maquillaje, el corrector y los polvos matificantes y luego sumergir la piel en un bol con agua muy, muy fría durante 20 segundos. Importante, cerrar los ojos. Después secáis un poco la piel con una toalla y continuáis con vuestro maquillaje, tipo los ojos o lo que os quede. Deciros que no he probado esta tendencia, primero porque ni ganas, porque no hay nada que odie más que el agua fría y encima no tengo la piel grasa, así que quizá me pierdo la gran técnica, pero afortunadamente existen las brumas e incluso sprays específicos que ayudan a conservar el maquillaje intacto, así que me parece un poco sufrimiento innecesario, así que yo no apruebo tendencia. Bueno, vale, pues vistas las tendencias de cuidado de la piel, pasamos a las tendencias de maquillaje. Una de las tendencias más famosas coreanas son los labios degradados o los labios de cereza. Bueno, a los coreanos les gusta mucho un efecto de pintalabios que es como si tuvieses comido un chupa chups o una piruleta. Pues la parte del centro del labio tiene así como un color más intenso y la parte de los extremos es el mismo color, pero más claro. Y ese efecto degradado va más allá. A veces se puede dejar un labio más claro que el otro o se puede dejar la parte del centro más oscura y los laterales más claros o al revés. Para las personas que no sean muy diestras como yo, hay pintalabios que ya hacen ese efecto sin tener que hacer nada. Que es como hay uno de la Neis, que es bastante popular, tiene muchos años, pero cuando salió fue la gran revolución. La segunda tendencia son las uñas. Solo conozco a otro país que se cuide tanto las uñas como Corea y es Brasil. Y en ambos países las uñas son una auténtica obsesión y tienen artistas que hacen obras de arte con los esmaltes. Pero tengo que decir que Corea ha ido todavía más allá porque son famosos por los diseños 3D y sobre todo por las pegatinas. Por cierto, tenéis pegatinas de todos los estilos. Yo compré estas de Alicia en el País de las Maravillas, en Corea. Y si seguís mi canal desde hace un tiempo, sabréis que me encanta Alicia en el País de las Maravillas. Soy muy fan y colecciono cosas que veo. Y cogí esto, aunque ya os digo que no creo que las use, las pegatinas, porque me da pena usarlas. Pero las tenéis de cualquier cosa. O sea, es que podéis encontrar pegatinas de todos los estilos, de personajes que os guste. Y os dejan... Uy. Y os dejan una manicura de estrella o de revistas. Pero, en fin. Bueno, la tendencia... La otra tendencia es la tendencia de llevar las cejas más gruesas y tupidas. Esto es algo internacional. Pero en Corea son un poquito más específicos. En Corea se llevan las cejas completamente rectas. Un poco como las cejas de Audrey Hepburn, que eran muy frondosas y de estilo recto. Sin seguir tanto la curva del arco del ojo. Estas cejas se conocen como las cejas de alga. Que entre el baboso y las cejas de alga, pues los nombres tampoco son súper pegadizos. Pero bueno. Personalmente me gustan las cejas con un poquito de forma. Pero sobre todo creo que igual que las cejas ultra finas de los años 90 no le quedaban bien a todo el mundo, pues este tipo de cejas no tienen por qué quedar bien a todos. Creo que decir... Creo que es mucho mejor elegir una ceja que sea más natural y que os siente mejor a cada una en vez de seguir una tendencia. Bueno, me he dejado algunas tendencias importantes como las BB Creams, las CC Creams, el método de las 7 capas de tónico. Pero es que podríamos estar hablando de tendencias coreanas todo el día. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y dejad en comentarios qué tendencias coreanas os han gustado y cuáles no. Y si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de dar me gusta y compartir con familia y amigos. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Adiós.